Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, ayer usted hablaba de que ya hay mayor número de vacunas llegando y les pedí a las brigadas que aceleren el paso. ¿Cuál es el reporte que tiene? Hace unos días se dio a conocer que habrá un acuerdo con la iniciativa privada, un programa piloto que ya hay con la iniciativa privada, entiendo, en el Estado de México para la aplicación de las vacunas. Si se tiene por parte de su gobierno considerado que también ayude justamente al plan de vacunación los empresarios, de algún modo. Sí, hay cooperación con el sector privado, están ayudando, desde luego los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, todos. El problema está en la disponibilidad de las vacunas, todavía no hay vacunas suficientes y hay acaparamiento de vacunas en el mundo. Deben de estarse aplicando, a ver si no ponemos el dato, porque es interesante esto, el seguir insistiendo en que no se acaparan las vacunas, porque 10 países tienen el 80 por ciento de las vacunas, y como 110 o 120, tenemos el 20 por ciento. Y hay 80 países que no tienen una sola dosis. Es una gran injusticia. Y vuelvo a decir con todo respeto, ¿y dónde está la ONU? Fue pura formalidad nada más nuestra resolución que se aprobó casi por unanimidad de que no iba a haber acaparamiento de vacunas, fue nada más simulación. Miren. Si suman de aquí para arriba, pues son como muy cerca al 80 por ciento de toda la producción. de vacunas. Estamos hablando, deben de ser como 300 millones, pero si sumamos, bájale. Aquí muy cerca de 200, más, mucho más. 10. Luego, de aquí hacia abajo, un 20 por ciento. Bájale. Aquí estamos nosotros. Ahora tenemos un poco más, porque llegó ayer, llegaron ayer. Bájale. Más, 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 más. Todo, hasta el final. Hasta ahí. Fíjense, Granada, 140, ahí está ahí. Entonces, tiene todo vago, ya tiene tiempo, 440. Pero hay 80 países que no aparecen. Entonces, el mecanismo de la ONU, estaba yo haciendo un análisis, COVAC, COVAC, ha distribuido 4 por ciento, 4 por ciento. Entonces, si la iniciativa privada quiere tener vacunas, pues no hay ningún obstáculo. Pero el asunto es que no se consigue. Nosotros estamos todo el día viendo esto. Ya tenemos en contratos más de 140 millones de vacunas, en contratos. El asunto es que incumplen, no llegan a tiempo, pero vamos a seguir. Y se mantiene en pie el compromiso de que antes de que termine abril, el mes próximo, tenemos vacunados a todos los adultos mayores de 60 años hacia adelante, cuando menos con una dosis, porque ya vamos avanzando. Ahora tenemos, ya se está vacunando como en 600 municipios completos del país, se va avanzando con los adultos mayores y vamos a seguir. Y es muy satisfactorio porque el adulto mayor se siente más seguro. Al momento que le ponen la vacuna, se siente más seguro, les da alegría. Les digo porque yo ando recogiendo información. Entonces, no van a faltar las vacunas para los adultos mayores. Entonces, en abril terminamos, cuando menos una dosis, queremos avanzar más, porque también queremos ir vacunando ya a maestros para el regreso a clases presenciales. Le agradecemos mucho a algunos países, por ejemplo, la India, Rusia, China, que aún con mucha población, el caso de China, de la India, que es el primer y el segundo lugar, segundo país, primero y segundo país en población, creo que mil 400 millones en China y con mil 300 en la India. En los dos casos, a pesar de que ellos están aplicando, pero como es tanto a su población, pues el avance es poco, nos están ayudando. Puede ser que en esta semana hablemos con el embajador de China, porque hay el compromiso de invierno para marzo, abril, mayo, junio, alrededor de 10 millones de dosis, y eso se lo agradecemos mucho, de una vacuna que están produciendo, que no es la Spooning ni la CanSino, es otra. Sí, la mencionó Marcelo. Yo me refería al papel de los empresarios, porque se dio a conocer que en el Estado de México hay un programa piloto en la aplicación ya de la vacuna, donde participan el sector privado. Entonces, mi duda era si también van a participar en otras entidades. Sí, pero no hay ningún programa piloto, porque no tienen vacuna. No, son las vacunas del gobierno, claro. Sí, nos están ayudando para facilitarnos espacios, eso lo están haciendo todos los empresarios en el país y los gobiernos estatales, todos estamos trabajando de manera coordinada y así vamos a seguir. Pero no hay, como se pensaba al principio, de que los gobernadores plantearon de que podían ellos comprar las vacunas o empresarios que podían también comprar las vacunas para aplicarlas en sus trabajadores. Nosotros dijimos sí, damos autorización, permiso, no hay ningún obstáculo. El asunto es que no se consigue las vacunas, o sea, si ellos quieren adquirirlas, ya lo han hecho, pues ya han explorado la posibilidad y no hay, porque no hay producción todavía suficiente y hay países en donde dicen todo lo que se produce aquí es para nosotros, no están permitiendo que salgan las vacunas, que producen las farmacéuticas en sus países. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo de que tiene que haber solidaridad, porque si no todo es pura demagogia, ¿cómo es eso de que hay apoyo a países pobres y en una circunstancia como esta, lo que se nota es el acaparamiento, el egoísmo, el darle la espalda a otros seres humanos? ¿Dónde queda la fraternidad universal? Gracias. 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 Gracias.